¡Suscríbete al canal! Sin esa articulación y sin ese trabajo en conjunto y en equipo, no pudiésemos estar dando obras realmente a la población y la verdad que para eso está uno aquí, es un servidor público que está precisamente para poder trabajar, sabemos que falta muchísimo, que hay mucho rezago en muchas zonas, vamos paso a paso y qué zona más de verdad emblemática como la zona oriental que ha pasado por años olvidada. Sí, ayer lo decía precisamente el presidente, la verdad que yo soy de las primeras más entusiasmadas de estos proyectos que se están dando en la zona oriental, con propiedad puedo decir que han pasado más de 20 años, más de 5 gestiones precisamente prometiendo esta calle que va desde Las Flores hasta Punta Mango, y bueno, pudimos ver las imágenes que precisamente ayer que nos llovió bastante, el presidente decía quién va a querer venir con este... En este lodazal. En este lodazal y quién va a querer quedarse o después volver, entonces la misma gente de la comunidad le decía lo mismo y le decía también con mucha propiedad, presidente, que han venido muchos a prometernos que íbamos a tener esta calle, pero usted es el primero que viene hasta acá y que de verdad está cumpliendo su promesa y él decía, me dijeron cancelamos el evento y o lo posponíamos y dijo no, no lo cancelemos y yo voy a venir como sea porque así veo la realidad. Entonces, la verdad que cuando uno tiene un líder como el presidente, se siente muy orgulloso del equipo a donde pertenece y definitivamente todo el beneficio que va a traer, todo el derrame económico, como tú bien lo has dicho, en la libertad esto ha hecho que hay un aumento de al menos 30% de ingreso de ventas, la ocupación en hoteles en esa zona de la libertad ha aumentado alrededor del 70% al 100% en época, por supuesto, de fines de semana y festividades y tienen un buen porcentaje de ocupación también en el transcurso de la semana, es decir, va a haber más inversión, pero obviamente, como decía el presidente ayer, tenemos que establecer la infraestructura turística básica. Nosotros tenemos más o menos ya mapeado cuántos empresarios tenemos porque si hay empresarios ahí en esa zona que le han apostado que saben que es uno de los que tenemos spot de clase mundial ahí, lo que decía el presidente, tenemos cuatro olas de clase mundial justamente en esa zona, entre ellos las flores, el toro, precisamente la vaca también y la punta mango, que ese es un circuito bien cercano de aproximadamente unos 10 kilómetros, no lo vas a encontrar en otra zona, en otro país de la región, la playa de las flores es de la gran característica de ser única en toda la región, en el cual puedes tener tres olas, para principiantes si quieres aprender a surfear, intermedio y para profesionales, y es más, nosotros este año, ya lo he dicho bastante en tu entrevista, pero lo reitero, va a ser la primera vez que hacemos un alas, seis estrellas, ahí justamente en playa de las flores, en esa zona, en playa de las flores y punta mango, este año, que lo vamos a hacer en el mes de noviembre, es decir, van a venir los mejores surfistas de Latinoamérica a este torneo, y esto hace que se dinamice la economía, ayer los empresarios me decían que bueno que se da esto, la verdad que años esperándolo, y definitivamente tenemos que mejorar muchísimas otras cosas más en la zona, como la buena distribución de energía eléctrica, el tema de la escuela, el tema de otros accesos que tenemos que tener precisamente para toda la población de esa zona. Así es, bueno, decirte que entre los proyectos claves que también nosotros tenemos desde el Ministerio de Turismo, que esperamos también iniciar en este año, están señalización turística, que eso nos surge en toda esa zona, obviamente, también sistemas integrales de saneamiento y agua potable, también malecones ecológicos, corredores turísticos urbanos y ciclorrutas, miradores turísticos, estaciones de policía de turismo, y además de eso también tenemos dos componentes más que vamos a estar atendiendo en esa zona, que es por ejemplo la inyección de liquidez a pequeños emprendimientos y medianos emprendimientos, porque lo que nos dicen es yo quiero invertir pero me hace falta liquidez a través de acceso de fondos no reembolsables, que eso también ya lo hicimos justamente en la crisis de la pandemia y lo vamos a hacer también este año y el otro año que viene, y también vamos a estar haciendo fortalecimiento de capital humano, esperamos que ya sea a finales de ese año o a principios vamos a tener un gastrolab, tú sabes que este es un laboratorio gastronómico que hacemos en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, con el objetivo de poder fortalecer el recurso humano que tenemos en hoteles y restaurantes en el tema de gastronomía, así que ya tenemos este convenio con el Ministerio de Educación para poder hacerlo en el Megatec de la Unión, y poder certificar a los jóvenes talentos que tenemos en esa zona que nos están pidiendo con mucha avidez que los vayamos a capacitar. Así es, bueno, decirte que yo soy, bueno, conozco bastante esa zona, yo siempre decía, bueno, mis familiares me decían, ¿te acordás que nos llevaste hace un montón de años a Punta Mango desde los preferidos de mi familia? Porque la verdad que tiene diferentes tipos de playas en Oriente, todas las playas de El Salvador son lindas, tienen su belleza natural, tienen un valor diferenciador y Punta Mango, las flores, la vaca, el toro, la ventana, todos los que tenemos en esa zona, todos tienen algo diferente. Así que, si usted no conoce la zona oriental, nosotros siempre le decimos, exploreelsalvador.travel y conozca todas las opciones turísticas que tenemos en estos momentos en cuanto a también alojamiento y restaurantes, o qué se puede hacer, hay muchas opciones de aventura como senderismo, bueno, tenemos en esa zona también el volcán de Conchagua, que está el espíritu de la montaña, el parque de la familia, las islas del Golfo de Fonseca, también toda la otra parte, y la verdad que esta carretera, tanto la fase 1 como la fase 2 de Sub City 2, y de verdad se me enchina la piel, porque la verdad que esta zona nunca, nunca se había visto como para ser desarrollada, y es un gran polo de desarrollo turístico por toda su naturaleza que tiene, decirle a la población, porque hemos tenido varias reacciones, bueno, muchos surfistas que lo conocen y que es su mejor secreto guardado, dicen, ya lo descubrieron, qué triste, pero decirles que vamos a cuidar, vamos a estar trabajando en consonancia con el medio ambiente, obviamente, ahí tenemos un área natural protegida, lo dijo el presidente, también ayer el presidente decía que así como Surf City 1 ha tenido un gran éxito con toda la infraestructura, que por cierto, también ayer me decía que ya tenemos pronto que inaugurar el Sunset Park, que sabemos que está en la libertad, esperamos tener buenas noticias, te prometemos, y le prometemos a la producción de Entrevista M, que serán los primeros en saber la fecha. Muchas gracias. Estamos en pruebas, lo decía el lunes, en pruebas de estrés, eso quiere decir que estamos viendo que todo funciona bien para que la población salvadoreña y los turistas internacionales tengan el mejor servicio, y decía el presidente que hay que hacer también otro Sunset Park, así que ya estamos buscando en dónde lo podemos hacer ahí en la zona oriental. Sí, 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 ir a la escuela, por ejemplo, o llegar a un centro de distribución, precisamente, del supermercado, lo básico, una farmacia, etcétera. Entonces, definitivamente, como decía el presidente, nunca se vio esa zona, y de verdad, yo lo voy a volver a repetir, lo digo con toda propiedad, se prometió que se iba a atender toda la zona oriental y nunca se hizo, y ahora se están viendo las obras y la conectividad, precisamente, por lo menos en turismo ha demostrado que al menos cuando tienes una buena conectividad vial, el ingreso en ventas en todo el sector turismo aumenta al menos un 30%, es decir, nosotros estamos calculando que se va a hacer más o menos un incremento en ventas. Aquí creo que nosotros hemos un estimado de un 50%, porque estamos calculando que va a ser más impacto, claro, porque no tenemos una oferta turística tan robusta como la que tenemos en Subsidio de la Libertad, que ya había un crecimiento orgánico de los empresarios en esta zona, y estamos también calculando que va a haber un 25% de incremento de visitantes en el destino en el primer año, y un 20% de incremento en empleos fijos, y 40% en empleos temporales. La verdad que todos estaban, de verdad, yo digo, orgullosos, y además que por primera vez un presidente de la República llegaba a esa zona, o sea, tú hablabas con todos, con los de la comunidad, con los empresarios, con las autoridades de esa zona, y de verdad estaban impresionados, además nunca pensaron que iba a llegar, porque claro, nos cayó la tormenta justo previo a que iniciara el evento, pero él estuvo ahí, lo que prometió lo cumplió, y la verdad que eso dice mucho del liderazgo que tiene el presidente Bukele. Decirte que en esta zona también nosotros hemos calculado más o menos que, si bien es cierto, ahorita tenemos alrededor de 32.000 visitantes en toda la zona oriental, en los cuatro departamentos, entonces imagínate eso que va a significar, porque estamos calculando que vamos a tener un porcentaje mayor de visitantes de alrededor de 25%, y todo eso lo que hace, como dijo ayer el presidente, es un derrame económico, porque van a querer hacer tours, van a querer ir a restaurantes, van a querer hospedarse en la zona, además, porque hay diferentes experiencias que puedes tener en esta zona, así que definitivamente hay que aprovechar, no solo es playa, también la zona oriental, hay un CDT y un ADETCO que está en la zona oriental, y entonces le han denominado Oriente Salvaje, precisamente porque quieren conservar toda la naturaleza y todo lo que tiene que ver con biodiversidad, recordemos que en la zona oriental tenemos el manglar que tenemos en la bahía de Jiquilisco, que es un pulmón, no solo de El Salvador, sino que de la región americana, o sea, de toda la región de Latinoamérica, entonces es bien importante que conozcamos todo lo que tenemos ahí, ahí tenemos también en la isla de Chaguantique, toda una reserva de monos, o sea, es decir, hay tantas cosas que ir a ver, ahí tenemos también en la zona oriental varios sitios históricos y culturales y arqueológicos que se están trabajando también, o sea, es decir, y toda la historia, él lo decía el presidente, bueno, ahora no va a hacer falta ir a la zona norte, trabajar, por ejemplo, rutas turísticas como el café, que es otro de los productos turísticos que estamos implementando y ejecutando con el Consejo Salvadoreño del Café, precisamente en la zona oriental y en otras zonas del país. Sí, y decirte que, yo no sé si salió al aire en la conferencia, el presidente, una de las cosas que dijo es la importancia de trabajar en conjunto con las municipalidades, con los líderes locales, con las comunidades y con los empresarios, entonces él enfatizaba mucho, es importante que también nosotros venimos a dejar estas obras, obviamente, pero quienes lo tienen que hacer todo el mantenimiento y los que tienen que de verdad preocuparse por cuidar estas obras es obviamente la gente de la localidad, las municipalidades, y lo enfatizaba mucho y justamente hablaba con el alcalde y con varias autoridades de los municipios, recordemos que ahí tenemos dos municipios, como bien lo dijo en la nota previa que salió aquí en esta entrevista, que tenemos Chirilagua y Jucuarán, entonces justamente eso es lo enfatizado, que debemos de trabajar independientemente también de qué partido somos, entonces definitivamente es parte de todas las cosas, así como trabajar en conjunto con todos los diputados de la Asamblea Legislativa como para poder establecer leyes también en donde se tenga un ordenamiento territorial en todas las zonas turísticas de este país. Sí, así es, entonces, y él decía también al presidente que por eso no puede haber turismo y me hace gracia porque se me quedaba viendo y es como, no puede haber turismo si no tenemos una buena unidad de salud, si no tenemos servicios de educación, si no tenemos buenos servicios de abastecimiento, de energía eléctrica, de agua potable, de cuido del medio ambiente, etcétera, entonces el turismo siempre va a ser ese sector dinamizador y por eso él enfatizaba que era el sector, el impulso número dos económico, porque eso hace que otras industrias también se desarrollen, eso lo enfatizaba muchísimo él, así que yo siempre digo, si hay un recurso natural que El Salvador puede aprovechar, es todo lo que tiene y todo lo que posee en cuanto a turismo. Así es, no, y él lo enfatizaba, ¿verdad? Bueno, Surf City, todos dicen que las olas siempre estuvieron ahí y enfatizó muchísimas veces, bueno, nosotros no hacemos las olas, eso lo hace Dios, toda la naturaleza que tenemos como país, pues nos las otorgó Dios, entonces definitivamente debemos de cuidarlo, pero tenemos que saber aprovechar ese recurso natural, cuidándolo, obviamente, pero también sabiendo cómo se va a desarrollar de manera ordenada, así que definitivamente le dio en el clavo a este sector que va a ser un gran catalizador y un gran potenciador para poder desarrollar todas las economías locales de aquellos destinos turísticos que sabemos que hay muchos que ya han venido trabajando orgánicamente entre empresarios y comunidad, pero ahora de una manera en donde el gobierno central está dando relevancia precisamente al desarrollo de estas comunidades y de estas localidades a través del turismo. Él lo mencionó muchísimo, oye, como todas las cosas, que obviamente no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero definitivamente vamos paso a paso y con un ritmo bastante bueno. Acelerado. Sí, él siempre lo quiere más rápido y como te decía, ya viendo también todo lo que vamos a hacer nosotros con la segunda operación que vamos a tener con el Banco Interamericano de Desarrollo que se va precisamente a enfocar solo en la zona oriental. No, en el sentido de los más de 100 millones, ahí están incluidos obras que también vamos a estar liderando desde el Ministerio de Turismo y otras entidades del gobierno central y obviamente la Dirección de Obras Municipales va a estar trabajando otro tipo de obras, pero precisamente viendo cómo todos nos vamos a unir en este esfuerzo de poder llevar desarrollo a la zona oriental. Claro, por eso te decía que muchos de los comentarios que a mí me han dado en mis redes sociales ya no descubrieron nuestro spot secreto. Sí, según la historia de que los mismos locales cuentan y también surfistas de no solo de la zona, sino que de todo, de la región y a nivel mundial, nos contaban que las expediciones de surfistas llegaron donde no había nada. Imagínate si ahora, cómo está antes, cómo estaba precisamente en los años 70, las primeras inversiones que llegaron precisamente también a esta zona, tratan de alrededor del año 2000 y por eso ellos dicen, más de 20 años que nos prometieron la calle, que nosotros les dijimos que estos eran spots de clase mundial, que tenemos ahí cuatro precisamente en esa zona, pero además tenemos alrededor de 31 spots buenos para surfear, es decir, tenemos un gran potencial en esos kilómetros de carretera que vamos a tener. Así es todo y todo esto lo vamos a hacer en conjunto con el sector público, con todas las instituciones. Recordemos que el Gabinete Turístico fue el primer gabinete que se implementó en esta gestión y que el presidente dijo, por favor, hagan eso para poder consolidar esfuerzos. Claro que una de las cosas que yo digo de los éxitos más grandes del Gabinete Turístico es toda la articulación que se hace para realizar los torneos internacionales de surf que también nos está dando un posicionamiento que definitivamente no lo pudiésemos lograr de otra manera. Todavía estamos teniendo spots y estamos teniendo testimoniales de los surfistas, por ejemplo, que vinieron para la WCL, para el Mundial, en donde vinieron los mejores del mundo a surfear aquí en nuestras olas, ese fue en Punta Roca y también todavía estamos teniendo testimoniales de lo que fue el Junior, te recuerdas que tuvimos a más de 1.500 personas entre niños, niñas, adolescentes y su familia y sus entrenadores y su equipo técnico. Todavía dicen, quiero volver a El Salvador y eso es lo que queremos. Precisamente en Surf City La Libertad hemos logrado esa consolidación de infraestructura turística básica, la estamos mejorando y además todo el tema del ordenamiento es importantísimo en esta zona porque creció orgánicamente y entonces en Surf City 2, en el circuito 2 de Surf City, lo que estamos haciendo es iniciando precisamente con infraestructura turística básica de primer nivel, en este caso la conectividad vial y obviamente vamos a estarlo acompañando con otros esfuerzos de infraestructura, capacitación del talento humano y fortaleciendo el tejido social que tenemos en las comunidades y obviamente el tejido productivo que tenemos a través ya de los empresarios que tenemos y atrayendo nuevos inversiones. Así es, estamos en el top 15, eso se lo estaba comentando casi en todas las entrevistas que hemos tenido, la verdad que nos debemos sentir orgullosos, somos de América el primero que ha superado un 6%, nos sigue México, eso quiere decir que le hemos ganado a uno de los destinos que siempre ha estado incluso en el top 10 a nivel mundial, México tiene más de 25 años de estar trabajando el sector turístico y que sea un pilar de su Producto Interno Bruto. Así que, ¿qué más podemos decir? que está siendo más visitado el Salvador, a mí siempre me preguntan por qué creo yo que es el éxito de esto, yo siempre digo que el primero es el liderazgo del presidente Bukele y cómo desde el día uno le dio vuelta precisamente a la imagen del país a través de acciones concretas como el tema de seguridad, el buen manejo de la pandemia, el tomar medidas acertadas, por ejemplo en esta crisis económica que estamos teniendo en estos momentos, es decir, él va adelantándose siempre a todo y eso hace que también sea un líder reconocido a nivel mundial.